Oye, si alguien te molesta, quiero que vengas a verme. Siento lo del periódico. Solo quería alentarte. Se ha enfadado mucha gente conmigo. Antes no le caía bien a nadie y ahora... Eso no es verdad. A mí me caes bien. Y estoy seguro de que a otra gente también. El instituto es muy duro. Tienes que ser fuerte. Esto también pasará. Está usando citas famosas para hacer que me sienta mejor. Soy profesor de lengua. Las citas son parte de mi arsenal. ¿Funciona? Sí, eso parece. Bien. Tienes mucho a tu favor, pero tienes que dejar que los demás lo vean. Eres una chica estupenda. Tienes que encontrar tu lugar en este mundo.